María es una de las vecinas granmenses beneficiadas con la entrega de subsidios para la construcción de viviendas en la provincia. Hasta yo he mejorado un poquito de mi enfermedad después de que me hicieron la casita. Me siento contenta, le agradezco mucho esta revolución, todo lo que ha hecho por nosotros. Se lo agradezco a ese presidente tan bueno que tenemos, que ese es un fidel que está muerto, pero que le agradecemos tanto en la vida. Cifras Millonarias destina el país cada año al programa estatal que mejora paulatinamente la situación de la vivienda por subsidio y con esfuerzo propio. Se me mojaba la casa, a veces no podíamos acostar porque tenía que ponerle nylon y bañito y gracias le doy a Dios que Fidel puso esa ley para poder ayudar a los necesitados. El municipio serrano de Guisa destaca por el aporte cederista en la movilización cotidiana. Para eso tenemos creado algunas brigadas por cada uno de estos subsidios, que en este caso en el municipio de Guisa tenemos 13 subsidios seleccionados para este tipo de trabajo. Se trata de uno de los programas más sensibles del país, donde la mayor organización de masas demuestra la solidaridad en las comunidades. También nosotros hemos apoyado en las terminaciones de algunos de estos subsidios, que han sido inaugurados recientemente por nuestro coordinador nacional con el apoyo por tiempo indefinido en las obras muertas, las terminaciones de la vivienda, con un destacamento juvenil 60 aniversario que tenemos aquí en la parte urbana de nuestro municipio. El aporte de Granma a este programa de la revolución también hizo posible que la provincia fuera merecedora de los festejos nacionales por el aniversario 59 de la creación de los CDR. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisset Márquez, Canal Caribe.